¿Aquí ya hay wifi o no? Sí ¡Holís! Estamos en Londres... Bueno, no ¡Hola! Estamos en el aeropuerto de Barcelona Ahora sí Y pues Ya hemos Pasado por el control de seguridad Y estamos aquí en un Pans and Company a ver si Tomamos algo Y estoy con Claudia Y tenemos Muchísimas ganas ya de ir Para Londres y aún falta un poco Para que salga el avión Así que pues vamos a estar aquí un ratito ¡Adiós! Ya estamos en Londres ¡Olé! Bueno, pues ahora Vamos a coger el bus Y luego el metro Y ya veremos lo que vamos a hacer No sé si iremos al hotel O vamos a ir a comer algo O no sé Ya lo veremos No sé ¿Por qué? No sé Me quedó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!